Hola a todos. Antes de sumergirnos en otra fascinante historia del mundo del crimen organizado, asegúrense de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de las noticias más importantes y actuales. Manténganse informados con Noticias al Momento. Hijo del Chapo entregó a IU a El Mayo. New York Times. San Diego. Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo, ha sorprendido a todos al negociar durante al menos tres años la entrega de Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses, según un informe de The New York Times. Guzmán López convenció a Zambada para que lo acompañara a revisar bienes raíces en el norte de México, pero en lugar de eso, el avión aterrizó en Texas, donde los esperaban agentes federales. El Times reporta que estos contactos entre Guzmán López y las autoridades estadounidenses comenzaron después de que El Chapo fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019. No es una sorpresa total que las alianzas en el mundo del narcotráfico sean tan volátiles como una novela de intriga política. En su comparecencia inicial ante una corte en Texas, Zambada renunció a su derecho a fianza y se declaró inocente. Su abogado afirmó que su cliente no se presentó en Estados Unidos voluntariamente, confirmando que fue engañado. Desde 2003, Zambada enfrenta múltiples cargos en cinco cortes federales de Estados Unidos, que incluye el lavado de dinero, homicidio y narcotráfico. Mientras tanto, en México, solo tiene cuatro causas judiciales abiertas. El dramático vuelo transfronterizo fue el clímax de años de contacto entre Guzmán López y un pequeño equipo de agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional. Según el Times, estos eventos tienen la teatralidad de una serie de televisión sobre narcotraficantes, un capo de cártel engañado y otro que lo entrega para salvarse y mitigar los cargos federales contra su hermano, Ovidio Guzmán López, quien ya está bajo custodia federal en Estados Unidos. La traición de Guzmán López ha dado a las autoridades estadounidenses la recompensa que tanto esperaban, y al hacerlo, también ha incrementado sus propias posibilidades de obtener un trato favorable para él y su hermano. Sin embargo, este movimiento ha generado una oleada de incertidumbre y preocupación en México. La detención de Zambada, considerado uno de los capos más astutos y poderosos de México, ha sido vista como uno de los mayores golpes al crimen organizado en los últimos años. Algunos expertos advierten que este arresto podría desatar una ola de violencia e inestabilidad en las Américas, dado el vacío de poder que deja en el narcotráfico mexicano. No olviden suscribirse a Noticias al Momento para seguir de cerca este y otros eventos cruciales en el mundo del crimen organizado. Manténganse informados con las noticias más importantes y actuales.